El equipo de los Rangers de Texas perdieron el invicto en los playoffs 2023 de la Liga Americana. Hola, bienvenidos al canal. Somos Solo Béisbol Venezuela. El día de ayer el equipo de los Rangers no pudieron mantener el invicto en los playoffs y cayeron frente a los Astros de Houston. Así cortan una racha de 7 juegos ganados consecutivamente. Estaban a punto de igualar el récord hecho en el 2014 por un equipo de la misma Liga Americana, los Kansas City Royals, con 8 victorias al Hilo en Playoff. Un juego 3 que estábamos todos a las expectativas de que iba a pasar por 3 razones. La primera, ver al equipo de los Astros de Houston cómo iban a reaccionar en este tercer encuentro ya que habían perdido los dos primeros adicionales. Estaban a las expectativas de ver a Max Scherzer volver a lanzar para el equipo de los Rangers luego de esa lesión. Y la tercera, saber la reacción de la fanaticada que iba a ir al estadio a ver a los Rangers de Texas. Tratar de ganar este juego que era muy importante porque si ganaban este encuentro lo ponían contra la pared al equipo de los Astros de Houston. Vamos a comenzar entonces con el tercer punto de estas expectativas que era el tema de la fanaticada, donde todos estábamos esperando que la fanaticada pues estuviera muy metida con el encuentro, con el juego, que estuvieran apoyando totalmente a su equipo en cualquier momento. Pero el equipo de los Astros de Houston picó de adelante en este juego y por esa razón esta fanaticada se opacó. Quizás estamos acostumbrados a ver en los últimos días a la fanaticada de los Phillies de Filadelfia, esa fanaticada que ha roto récords inclusive en decibeles de ruido en ese estadio y pues creíamos que iba a pasar lo mismo en el estadio de los Rangers. El veterano lanzaba a Max Scherzer que no lanzaba desde el 12 de septiembre cuando enfrentó a los Toronto Blue Jays en Toronto y tuvo una victoria, esa victoria que lo llevaría a un récord de 3-6-6 en la temporada. Volvió a lanzar el día de ayer, solamente estuvo presente en las cuatro primeras entradas, solamente pudo ponchar a cuatro rivales del equipo de los Astros. Llevándose así la derrota del día de ayer, permitiendo cinco hits, cinco carreras permitidas por el equipo de los Astros y concedió una base por bola en este encuentro que vino a relevar Bradford, luego estuvo presente Stratton, Smith, luego estuvo Gray y terminó Martín Pérez este juego del día de ayer que finalizó ocho carreras por cinco, un juego que estuvo bastante apretado para los innings finales pero que no fueron suficientes para el equipo de los Rangers poder voltear el score. Este equipo de los Astros de Houston que terminó haciendo lo que no habían podido hacer en los dos primeros encuentros y era envasar a jugadores para poder ser remolcados. El caso de Kyle Tucker el día de ayer estuvo tres veces en las bases y eso ayudó a que el equipo pudiera remolcar esas carreras. Habían podido conseguir buenos batazos pero sin jugadores en base. Ayer estuvo presente también José Altuve con un cuadrangular para el equipo de los Astros de Houston. Se fue de 5-2 con dos carreras anotadas y un cuadrangular. También destacó al bate nuevamente Jordan Álvarez de 4-2 con dos empujadas y una anotada y un extraordinario batazo que dio hacia el centerfield pero que Leody Taveras estuvo ahí para quitarle ese cuadrangular como ven ustedes en las imágenes. Kyle Tucker entonces se fue de 2-1 pero tuvo tres bases por bola y por esa razón anotó dos carreras. Uno de los que no se pensaba que el día de ayer bateara era Martín Maldonado y se fue de 4-2 con dos remolcadas y una carrera anotada. Gran trabajo defensivo también de Michael Brantley que para mí fue la jugada del partido ya que si esa pelota caía en el left field todo podía complicarse pues el equipo de los Rangers estaban amenazando en este final del encuentro. En nuestras publicaciones del canal hicimos una encuesta para saber qué opinan ustedes de cuál fue la mejor jugada la de Michael Brantley o la de Leody Taveras. ¿Opinan ustedes? Un equipo de los Rangers de Texas que fue dominado por Christian Javier un excelente lanzador que estuvo presente como abridor del equipo de los Astros volvió a lanzar excelentemente 5 innings y 2 tercios permitiendo tan solo 3 hits y decimos tan solo porque ya saben ustedes de lo que está hecho la ofensiva de los Rangers permitió dos carreras limpias una sola base por bola y ponchó a 3. El equipo de los Astros tuvo como un jugador más valioso a Martín Maldonado que se fue de 4-2 pero que remolcó dos carreras que fueron muy importantes pues la victoria tan solo fue por 3 carreras. Un gran trabajo colectivo del equipo de los Astros que tuvieron que hacer todo perfecto para poderle ganar este equipo de los Rangers. Increíble porque no tan solo tenían que hacer el trabajo bien los lanzadores sino que la ofensiva también lo respondió y que el manager hizo el cambio necesario. Vino a lanzar entonces Christian Javier luego con un relevo de Nerys y luego estuvo Abreu y Presley que debería ser en cuenta el juego perfecto para poderle ganar a este tipo de rivales con el relevo perfecto en el momento indicado y así se vio entonces el resultado de este tercer encuentro frente al equipo de los Rangers de Texas. Por este equipo texano de los Rangers el único que destacó al Madero fue Josh Young con dos cuadrangulares, cuatro carreras empujadas de las cinco carreras que tuvo el equipo de los Rangers de Texas. Un excelente juego entonces el día ayer el número 3 entre los Rangers y los Astros así como ha estado emocionante esta serie y que invitamos a ustedes que sigan muy de cerca estos juegos porque han estado súper emocionantes y que a pesar de que el equipo de Rangers perdió y el Astros ganó el día ayer no se ve que el equipo de los Rangers sea inferior al equipo de los Astros y que tampoco hemos visto que el equipo de los Astros haya mejorado como para poder pasarles por encima al equipo de los Rangers. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo quedará esta historia de esta serie de campeonato de la Liga Americana 2023? Bueno y continuando entonces con este juego número 3 el jorron de José Altuve lo coloca como el segundo mejor jorronero en toda la historia de los playoffs con 25 cuadrangulares. Este del día ayer fue una distancia de 413 pies de distancia y salió la pelota a 104 millas por hora un batazo que le dio al abridor Max Chercher y que pues vuelve otra vez a poner en el top a José Altuve como uno de los mejores jugadores que han conectado cuadrangulares en la postemporada. El récord lo tiene actualmente Manny Ramírez con 29 jorrones en series de postemporada. El juego entonces lo ganó Cristian Javier que pone su récord en playoff en esta temporada con 2 y 0. Lo pierde Max Chercher y lo salvó Ryan Presley que llega a 3 salvados en esta postemporada. La posibilidad de los Astros de Houston entonces va a girar en torno al lanzador inicial el día de hoy José Urquidy que va a enfrentar al zurdo Andrew Heaney por parte de los Rangers de Texas. ¿Podrá el equipo de los Astros de Houston igualar esta serie a 2? Coméntenme ustedes qué opinan de esta emocionante serie. Recuerden que el día de hoy también va a estar presentándose el juego número 3 de la serie de campeonatos de la Liga Nacional entre los Phillies de Filadelfia y los D-backs de Arizona. Este es 1-2, es un fastball que le hagas a la izquierda de la izquierda, y es GONE! José Altuve finds it, su primer turno de la Champions Series, leas el yard. Bueno, perfect example de lo que hace, es que se hagan este hype. Lo he loved watching this play as a former pitcher, there's nothing bad. Matemiek, ¡es ganado! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.